Vos dijiste reciente que gracias al Wi-Fi venden su artesanía. Yo te quiero preguntar, ¿quién te compra esa artesanía? Nosotros hemos aprendido de tener una página, de poder publicar... Sí, no, no, está bien, eso es todo para exhibir lo que vos tenés. Yo lo que quiero es saber quién te compra y cuánto te pagan. De poder publicar la artesanía, entonces de esa manera... Bueno, sí, de esa manera te pagan dos pesos. Pues yo sé quiénes son, son todas organizaciones de Estados Unidos. Porque el gran chaco que está acá se disfraza y viene y le compra por dos pesos. Yo le estoy diciendo esto por conocimiento de causa. Porque yo estuve en Estados Unidos, estuve con Movistar y me entiendo... Veo justamente, me muestran una fotografía de donde estuve en Washington. Y me muestran la fotografía de acá de Campo del Cielo. Y que no sé qué no hay en Campo del Cielo. Entonces yo le me levanto y le digo, no es cierto, señor. Eso es Campo del Cielo. Ahí el cacique es fulano de tal, ahí tal cosa, tal cosa. Usted está mintiendo. Así que no tienen que dejarse engañar. Porque en internet ustedes exhiben, entonces de cualquier parte del mundo ven lo que les gusta, les compran y les pagan dos pesos. Porque es dos pesos hoy para ellos. Porque ellos del dólar o en euro o en otras monedas le pagan y van y venden 20 veces más de lo que les compran a ustedes. Le contesto la pregunta de los precios. Yo de esa manera quisiera decirles que porque a través de la ICA, son gente, o sea, del gobierno, o sea, del la ICA, siempre nos vienen, pero siempre nos compran cada año y nosotros también, nosotros necesitamos, porque de esa manera aprendimos nosotros. Yo, mi abuela, he visto cómo tenían sus artesanías muy llenas, la casa, no podían vender, cambiaban por ropa, por mercadería. Bueno, pero ahora tienen la oportunidad, ahora tienen la oportunidad porque el mismo gobierno... Es, por ejemplo, acá nosotros las comunidades tenemos muchas necesidades, necesitamos más capacitación, capacitación a las mujeres, a los jóvenes... Está bien, está bien, la capacitación viene por la educación. Vos recién hablabas, pero la capacitación acá entiende por llegar a un título y un título después tener un puesto en el Estado. Eso no es buscar la capacitación, eso es buscar un cargo. No pensar solamente que tiene que ser el Estado el que le contrate, porque si no, no va a alcanzar. Sí. Vos me pedís que estés enfermero, porque conozco lo que hacen con ustedes. Lo que antes hacían los blancos de aquí, ahora hacen los blancos de afuera. Y yo no quiero ni que los blancos de aquí ni los blancos de afuera hagan de ustedes esto. Porque vos, por poco no me pedís una universidad aquí, eso es imposible. En Formosa no estudia el que no quiere, porque aquí todos pueden estudiar. Lo que pasa es que van a Formosa a estudiar enfermería, se le ayuda y no meten ni siquiera una materia por año y a mí no me van a engañar porque yo conozco, yo sé cómo es.